marco moreno el tío bravo y el ven y ya estamos aquí merodeando el tsm porque porque se me ocurrió hacer una carne asada aquí en torreón traigo gracias a mis patrocinadores carnitas unos refrescos ya no me falta el aficionado pero estoy seguro que lo voy a encontrar saben por qué porque juarez nunca juega solo nos vemos al rato gente como que me conoce a alguien que vive en torreón que le va bravos no me voy de aquí sin hacer una carne asada en una casa saludos soy de torreón marco carlos milán enterado entonces carlos milán eres al afortunado esperamos mi mensaje ahí te voy a mandar un mensaje para llegar a hacer una carnita asada es que anda afición ya estamos aquí llegando en torreón coahuila a la casa un aficionado bravo a hacer un bravo de corazón un poquito distinto siguiendo estas locuras del tío bravo venimos a tocarle aquí a a un aficionado que se llama carlos millán esperemos que nos abra aquí la puerta para que nos deje pasar saluda a la afición hola que tal a todos vamos a comer bien rico ahorita nos vemos gente ya estamos listos gente gracias por seguirnos esta locura desde juarez para hacer una carnita asada acá en torreón como estaban como se sienten muy bien muy contentos muy emocionados y felices de que nos hayan visitado y aquí es su casa ya no sé carlos trae una sonrisota que está abajo de ese cubrebocas por las firmas porque conoce a sus jugadores y pues ya no más nos queda disfrutar esta comida agradecemos también a la familia de carlos para habernos abierto las puertas de su hogar gracias a es más del río y tecate por los patrocinios gracias por hacer este esta aventura real pronósticos para el juego 1-0 2-0 y los dos de las cada uno ojalá 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 pues nosotros vamos a disfrutar gente ustedes allá nos ven nosotros vamos acá ya con mucha hambre para arrancar este partido estamos a escasos minutos así que vamos gente nos estamos viendo un saludo ¡Gracias por ver! Pues ni modo gente, nos tocó venir hasta Torreón y que perdí a la Bravos. Pero les agradezco de corazón que nos hayan dejado entrar. No sé si tengan ahí un comentario para nuestra afición, que los va a venir en todas las redes sociales del club. Muchas gracias por todo, estuvo increíble todo esto y aquí tienen las puertas. ¡Ánimo, ánimo, no pasa nada! No, pero contento por todo lo que pasó en todo el día y muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos a Es Marte Cate y del Río por esta gran experiencia. Gracias a toda la familia, gracias por acogernos. Gracias por aguantarnos, esperamos que no sea la última. No, esta es su casa. Aquí tienen su casa, ya saben. Mira, lo bueno es que miércoles vamos a hacer un mejor papel. Vamos a componer el camino, entonces de aquí para arriba. Gente, nos estamos viendo. Adiós. ¡Gracias!